Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Lucian a Decarry Rápidamente comentaremos las runas que también estarán en la descripción Pasiva habilidades que nos vamos a estar comprando un poquito de todo Así que dicho esto, vamos a ello Perfecto, en cuanto a runas vamos con ataque intensificado Vamos también con leyenda linaje Por aquí tenemos claridad mental y golpe de gracia Mientras que de segundas, ojito, cuidadito con esto Que puede ser realmente bueno Curar, vale Ah, el flash ha sido innecesario Pero bueno, justamente estábamos comentando las runas Y ha habido una acción brutal Nos hemos llevado la primera sangre y su kill se la llevó el support Así que dentro de lo que cabe, ni tan mal Esperemos que la partida no sea tan caótica como lo que acaba de ocurrir En fin, vamos a comentar todo de forma más sencilla Hemos visto las primeras runas y por aquí también las botitas y las galletitas Perfecto, ¿cuál es la pasiva de Lucian? Pues bien, nosotros vamos a tirar una habilidad Y tras ello vamos a tener dos golpes básicos Los cuales vienen genial sobre todo para hacer pequeños intercambios La oleada se ha quedado perfecto para nosotros Así que nice Luego tenemos la Q Una habilidad la cual tiramos como un disparo Un proyectil, como queráis llamar Puede atravesar minions también, así que genial Deberíamos tirarnos para atrás Los minions van a venir así que ni tan mal Luego tenemos la E Que justamente también la acabamos de gastar Es como un dasheo, un movimiento hacia donde nosotros queramos La verdad que viene genial a la hora de posicionarse A la hora de huir, de atacar y demás Dale un golpecito O no me los voy a llevar, amigo No me está ayudando a farmear Y luego tenemos la W Que es eso que veis por ahí Es un proyectil cual tiramos Sirve sobre todo para tirarlo a los arbustillos Hacer un poquito de daño y demás Aunque ya os aviso que la W Es una de las habilidades menos relevantes de Lucian Al menos a la hora de atacar, intercambiar y demás Perfecto, tenemos un poquito de calma parece ser Vamos a empezar a poder a farmear un pelín más De forma más sencilla Así que nice Y vamos a ello Iremos repasando las habilidades Porque lo he dicho Ha habido un poquito de acción muy muy temprana Y a lo mejor pues no lo hemos podido explicar De la forma más calmada Y de la forma que nos hubiese gustado Pero bueno, poco a poco lo intentaremos Diego está por arriba Así que estamos ok en cuanto al jungla Podemos buscar un poquito de acción Podemos jugarlo también agresivo Deciros que Lucian es un campeón De tirarse también un poquito para adelante Gracias sobre todo también a nuestra E A nuestro desplazamiento Así que lo iremos intentando Seguiremos también los ganchitos de Thresh Vamos a colocar por aquí algo de visión Aunque de momento lo he dicho El jungla está por arriba Y ya que se nos va nuestro compa Pues nosotros vamos a hacer lo mismo Porque nos van a frisear Y aquí nos vamos a exponer mucho No tenemos summoners Así que tiramos un vaqueo sencillito Iremos a por el Essence Reaver Es decir, el Shador de Esencia Martillo de Kofi por aquí Y nice Vámonos En cuanto a farmeón le sacamos un poquito Le sacamos un poquito Aunque ahora Nos va a igualar seguramente Ahora deberíamos luchar Vamos muchísimo mejor En cuanto a objetos No debería tampoco tener grandes cosas Subolding Así que creo que es el momento De intentar Ir con todo Por cierto La ulti también es una habilidad muy potente Sobre todo en midgame Destaca mucho Hace un daño muy elevado Disparamos un montón de balas Las cuales pues Revientan a los rivales Lo iréis viendo también a partir de nivel 6 Así que de momento Con calma Venga, poquito a poquito No sé si se van a ir En caso que se vayan Les vamos a intentar frisear esto Así que no sé yo Si van a querer Irse ya de ya A base o no Pero deberíamos poder farmear Estos minions De forma muy muy sencilla Nosotros Perfecto De momento pues Intercambios Quitando ese primer minuto Muy alocado El resto pues Más tranquilito realmente Y ahora lo dicho Podríamos Buscar algo de acción Esto depende también De algún Ganchito de nuestro Compa Thresh Vale, esto por aquí Perfecto Minion por acá El Gordete Que entiendo que se lo querrá Llevar nuestro Super Nuestro Thresh Un golpeo ahí Ache Ok, perfecto Compartimos el oro Vale ¿Te lo llevas tú? No No, pero lo toques Entonces Vale Realmente Lo estamos jugando Muy pasivo Y Lucian lo dicho Es un campeón Que por lo general Deberíamos buscar Un poquito más de acción Teniendo en cuenta Que no tiene ítems Chicas, no Ítems Lo vamos a mencionar Por si quiere intentar algo Aunque de momento Pues nos vamos comiendo El poquito de Ashe Que obviamente Es lo que tiene que hacer Y no estamos Aprovechando Esa ventaja De objetos Vamos a ver Vamos a ver Si se atreve A tirar algún ganchito Muy bueno La verdad No llego No tengo rango No lo hemos jugado Del todo bonito Ha decidido Ha decidido entrar Justamente cuando la oleada Estaba en nuestra contra Ok Al menos la kill Se la volvió a llevar El support No lo hemos hecho Del todo bien nosotros No lo hemos hecho Del todo bien nosotros Estaba también mirando Si nos volvía el flash Nos faltaban 15 segunditos 20 ahora Y no Creo que tendríamos Que haber entrado Cuando la oleada No estaba tan pushada Para nosotros Pero igualmente Ahora sí que la hemos liado También un poquito Lo tendríamos que haber jugado mejor Sobre todo utilizando la pasiva Recordad que utilizar la habilidad Tenemos un par de golpes Extras Vamos para allá Venga Muchas gracias Ok Y lo bueno es que ahora Va a llegar Samira Y va a estar sola Va a estar sola Porque Ashe se acaba de Bueno Va a tener que vaquearse Ahora mismo Entonces Podríamos aprovechar Esa ventajita Igualmente esto Lo tendríamos que haber jugado Un pelín mejor Vale Vamos a pinguear el miss De momento Que se puede mover Con que me viene Con espadón Cuidado con eso Que tuvo un primer vaqueo Pochete Pero este Obviamente No lo es tanto Vale Vamos a intentar pokear Ahí está Un poquito Ok Vamos a pillar la definitiva La podemos utilizar Para farmear Incluso La podemos utilizar También para pokear No Oh my god No hace falta Que la tiremos Madre mía Vamos a tirar Se va con un montón de daño Vale Pues que para nosotros Bien jugado Ahí está Nice En cuanto En cuanto a esa tía Para atrás Había Oye Por favor Déjenme en paz Destello de Ashe Ulti de Ashe Por cierto También hay que comentarlo Y ni tan mal Ahí nos la hemos marcado Un poquito más Después de una jugada No tan buena Por nuestra parte En el 2 para 2 Anterior Pues ahora sí que Lo hemos hecho Un pelín mejor Habría que moverse No Scanner se lo ha marcado Perfecto Y yo creo que Es que me falta muy poquito Para el espadón Es una auténtica pena No tener Nos está friseando No me mola un pelo ¿Me lo dejas el oro? Muchas gracias amigo Me podría Vaquear yo creo ¿No? Vamos a vaquearnos Vamos a pinguearnos Que tenemos el El espadón Y ahora mismo Cuando volvamos Le sacamos 13 minions 2-2-1 para nosotros Ni tan mal Por aquí Heimerdinger Que va a tener Algún que otro problemita Vamos a ver si Thresh Consigue llegar Para tirarle una linterna Al final Pues ha flasheado También ha hecho Lo mismo Darius Y finalmente pues Tenemos un grandísimo Problema Que se llama 5-0 Darius Minuto 9 Se quiere rendir Quien casante Bueno lo vamos a mutear Porque el pobre Pues está tilteado Le han estompeado la línea Entonces pues Bueno Cositas que pasan Estoy llegando Estoy llegando La cosa es que estoy Un poquito lejos Thresh aún no tiene Linterna Entiendo Ahora Justamente la pilló Estoy yo ahora Ay, ay, ay Vale esto por aquí Perfecto Kill para nosotros Nos colocamos 3-2-1 Score curioso Así que nice Le sacamos Le sacamos ventajita Ahora mismo Al otro carry Como mola Esto de Ir a base Y volver Para llevarte Una kill Justamente Tras comprar Ok Llévatelo Porfa Nice Vamos a llevar Plaquitas Y vamos a tener Un grandísimo Problema Arriba Vamos a tener Un grandísimo Problema En la top lane Vale Listo Esto por aquí Por aquí Vale Nice Buen ganchito Está llegando También viejo Intentamos Farmear Y para atrás Querría haberlo Farmeado un pelín mejor Pero nos Teníamos que ir Nos vamos Lo podría Pushear Pero lo está Pusheando Realmente Nos quedamos A mi no me va a ver Aquí desde luego No me va a esperar Simplemente camina Hacia ella Yo creo Esto es un poco raro Estamos gankeando Gente Vale Ahí estamos Perfecto Vamos a tener Que gastar El curar Ah Que justito Ha fallado Todo Que pena No tendríamos que Abrecer esto Tal vez Tenía el destello Pero pensaba Que podíamos Realmente Pensaba Que podíamos Y además Que podíamos Bastante fácil O sea Iba 0-2 Aún así Pues se ha podido Hacer la doble My bad Vale Va volando Ese scanner También te digo 4-1 Full tank 5-1 Nice Con la pasiva Se la llevó Vale Perfecto Pues ahora mismo Acabamos de trollearlo Un poco La bolding Y vamos Súper Súper Bien El exhaust Nos sorprendió También En las peleas Si no Obviamente Todo sería Mucho más sencillo Pero oye Tenemos que jugar Sabiendo eso Y no lo estamos Respetando Está siendo Nuestro principal Problema Vale Perfecto Esto por aquí Tenemos nuestro Primer objeto Así que ahora Deberíamos estar Mucho más cómodos También va con las runas De tanque Con las verdes También podemos jugar Con los minions Bueno Si aceptamos Alguno mejor Vale Ahí está Eso es lo que buscamos Este tipo de intercambios La quita para nosotros Justito Estaba ya Cerquita De darle a la ulti Vale Perfecto Y esto que Debería ser para nosotros Muy muy buen Ganchito Perfecto Kill por aquí Y realmente A ti Nos podemos girar Vale No lo hemos hecho Tan clean Pero bueno Está decente Nos llevamos por ahí La doble kill Perfecto Esto que Debería ser Otra plaquita Para nosotros 6-3-1 Que nos colocamos Han gastado el curar También Que no contaba Con el curar De Ashe La verdad Ahí me sorprendió Un poquitín También Y nada De momento Que podéis ver Pues Lucian Es mucho de Veo una oportunidad Me tiro un poquito Para adelante Aprovechamos todo Lo quieres Pecar Vale Aprovechamos todo Nuestro daño A tope Con la pasiva También Entramos Salimos con la E Y muy bien De momento La verdad Tenemos un granísimo Problema arriba Lo estamos intentando Ignorar Pero 7-0 Darius Oh my god En fin Vamos a ello Como siempre También gente Recordad que podéis Dejar un like Una suscripción Activa la campanita Vámonos por aquí Y también ser miembros Obvio que ayuda Un montonazo Al canal Y tenéis Ventajitas De votaciones De que campeones Que líneas queréis ver Tenéis emotes Emblemas exclusivos Y ese tipo de cositas Como siempre digo Así que nice Vale Vamos a por el filo Infinito Podemos hacer Executioner El Rapid Fire Cannon También es un objeto Que intentaremos hacernos Navori Bailarín Espectral Guardián Ángel Para finalizar la build También Este tipo de objetos La verdad Que la build Con los carries Últimamente es muy parecida Si necesitamos pues Romper la armadura No penetración De armor Claramente nos podemos hacer No me sale El Lord Dominic Por ejemplo Pero bueno No me sale el nombre La primera parte Las últimas palabras Ahí está Así que bueno Este tipo de cositas Las vamos a intentar Vamos a por Ashe Directamente ¿No? Que está Uy Oye Se Me lo están quitando Perfecto Y esto debería ser También infernal Aunque yo Debería ir incluso Un poco A la oleada Ya que mis compis Esto lo deberían Poder hacer Sin ningún tipo De problema Darius Que por arriba Está reventando Todo Está en la tier 2 Ya Recuperamos Recuperamos el G Al curar En 30 segunditos Ok Pues puxamos Esta oleada Que además Esta experiencia En solitario Nos vendrá Bastante bien Y este que sigue Aquí todo el mundo Vale Tenemos casi Casi Bueno Casi Casi Nos faltan 700 Aún para el ítem Pero poco a poco Vale Venimos por acá Ha gastado Definitiva Va a venir por aquí ¿No? Oh Está guardeado Una auténtica pena Vale Está nuestro compa Vale Esto por aquí Nice Nos llevamos asistencia Una pena Porque con la kill Nos hubiésemos quedado Realmente cerca De nuestro Objeto Nuestro objetivo De ahora Así que nice Y Darius Darius da Mucho Mucho miedo Vamos a intentar Ir a bot Aunque creo que Lo pueden petar Si van directamente A torreta Vamos a Intentar llegar Lo más rápido posible Vamos a dar la vuelta Porque claramente Viene Darius No queremos eso Oh my god Fantasmal Uff 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 Que cerquita Ha estado La de Darius He sufrido Pensaba que me daba Yo no iría por ahí Desde luego O viene alguien O tenemos que dejar La torreta Viene también Enviago por la zona De bot Hay que respetar Esto Take time Ah que no vas a venir Me estás diciendo Ese Es verdad Vale Pues Nada Será nuestro compi La verdad que pensaba Que alguien Vendría a ayudarnos No os voy a mentir A lo mejor No sé Peque de De confiado Pero Creo que lo podríamos Haber hecho Siendo tres Scanner va muy bien También Es cierto Que está sacando El heraldo Que no está mal Pero claro Lo que no puede pasar Es que por aquí Tengamos tres Que nos están Diveando Gastando Ulti Gastando Fantasmal Y el top laner Vuelve a caer Uno para uno Esto no Mola un pelo Sabéis Vamos a pingar SS Igualmente Tengo que quedarme Vigilando todo Un poco Porque como me enganche Darius Claramente Tengo un grandísimo Problema Así que para atrás Para atrás Vamos a por el Gromp Tenemos ítem en base Ahora lo pillaremos Y a ver Cómo solventamos esto Pero vamos a tener Un problemita ¿Veis que pinga Que viene? Realmente nos tendríamos Que empezar a mover Uy tiene un montón De visión por aquí No deberíamos estar En bot nosotros Let's kill Darius Voy a pingar Que tengo esto Tío Creo que es bastante Importante Pero bueno A ver Casi Hace que me dé la quai Vale Esto por ahí Este no nos lo hacemos Ni de casualidad Hay que jugar con el rango En 10 tengo ulti No tiene torreta Hay que recordar eso Así que ni tan mal Vale No está viniendo Casante Ah ok Bueno Sabía que me tenía que ir Hemos cometido un error Ahí Confiando Hemos cometido Un grandísimo error Confiando En que quería luchar El 3 para 3 No tendría que haber ayudado En plan a casa Antes Si él no nos piensa Ayudar ni nada Pero bueno Nos llevamos por lo menos Una asistencia Thresh y yo Que hemos tirado Muy para adelante Y pues tenemos Un grandísimo problema De hecho No vería mal Incluso ¿Con qué va? Va con armor Vale Ha caído el otro Una cuchilla negra Esta partida No estaría tan mal Realmente Para Darius Va con mucha armor Ya sabemos que este ítem Inflink Daño fijo a un campeón Aplica una acumulación De reducción de armadura Va con las botas Tabi En plan con las de armor Va también con La coraza del muerto Entiendo que algo más se hará Es que no podemos Oh my god Y encima ha derrapado Vale Oh Shutdown de mil Gente Cómo sienta esto Cómo sienta esto Y sale el drake Perfecto gente Qué bonito De hecho Podríamos casi vaquear Nos colocamos ahí 8-4 Deberíamos ir 8-2 8-3 Pero bueno Hemos cometido ahí Un par de errores Y esta última kill Sobre todo Oh my god No lo había visto Se va a meter delante Tendría que haberme fijado No pensaba que Que lo iba a luchar Contra un gamer Uno para uno Y yo obviamente No pensaba que estuviese A 10 de vida De repente Vale Casante que se mete No debería ir con Casante Porque antes No se ha vendido totalmente Y tampoco está teniendo Una Bueno No sé qué está haciendo No está teniendo Una gran partida De momento Igualmente es un Casante Todo el mundo sabe Lo que es capaz Ese campeón Da igual un poco Lo que hagas Que al final Vas a tanquear Y casi casi Te vas a solear gente Por muy mal que vayas Así que bueno Vale Tercero drake para nosotros Estamos a un puntito de alma Esto la verdad Que nos puede venir genial Encima Hextech Así que incluso mejor Y alguien tendría que ir a top Es muy apetecible Quitarle esto Tengo el otro ataque activado Con esto Y nos hemos mostrado Cuando no quería mostrarme Tío Vale Pero es que Sé que está En problemitas Pero creo que No podemos hacer gran cosa Pillo el portal Ni tan mal Gente ni tan mal Le vi tirar ulti Y todo eso Hay que tirarse para atrás Porque es que Darius va a venir en breves Vale Vale Darius se está quedando Con Thresh Por alguna razón Que no comprendo Pues triple kill Para nosotros Muchísimas gracias Yo estaba todo el rato Sabiendo que Darius Está por esta zona Pero ha ido a perseguir A Thresh O sea me parece Una auténtica locura La cantidad de tiempo Que ha perdido Y esto pues Obviamente a nosotros Nos ha venido genial Vale Hay que jugarlo Con el rango Que no me golpe Sobre todo Vale Ahí ya Poquita hay Poquita hay que hacer Flash en la boca Y ya Que auténtica pena Se lo lleva Casante Cositas de Casante Gente Casante 2-6 Le hace pupita A un Darius 14-1 Pues ni tan mal Gente Tenemos un montón de oro 12-5 Que nos colocamos Nada Nada mal Y Buah Estoy por hacer un poquito más De De aguante Deberíamos ir a por Item de velocidad de ataque Ya Por tener uno Guardian Ángel Esto con el escudete Nos puede venir bien Para tener un poquito más De supervivencia Vamos a por el Rapid Farc No necesitamos ya algo de Necesitamos ya Algo de rango Algo de velocidad de ataque Perfecto Let's go Vamos a farmear Bot Que hay bastante minion Que va a venir Hacia nosotros Cuidadito con meterse En la jungla Por aquí está también El heraldo Partida muy loca 25-26 En 22 minutos Vamos también A intentar farmear Que Realmente hay tanta acción Que nadie está farmeando O sea Llevamos un buen rato Dando vueltas Llevando unos kills Que obviamente Es genial Pero este aspecto Tampoco es que Lo estemos tocando mucho Llevamos 150 minions Minuto 21-22 Vamos muy por detrás Pero aún así Le sacamos farmeo A A todo su equipo Así que ni tan mal Están luchando Siendo menos Mis compis Vamos a Pushear esto rápido Rápido Y nos movemos Si si estoy yendo yo Vale Ellos que van a tener Que ir a God Claramente Bueno Van a luchar sin mi Esto va a ser Un poco trágico Están muy Muy cegados En lucharlo En el bufo rojo Por alguna razón Yo no estoy Tío Creo que esta pelea No hacía falta Tomarla En general Aquí por aquí Vale En visión Vale Esto debería ser kill Para nosotros Ni tan mal Hemos limpiado Dos kills Pero yo no estaba En la pelea Que era lo importante Lo dicho Creo que no hacía falta Tomar esa pelea Creo que Skarner Quería defender Si o si su bufo rojo Que lo ha conseguido Pero claro Necesitamos un anti heal Si no estaría mal También un anti curas Pero bueno Con calma Necesitamos un poquito De esto El último item Veremos Veremos que nos hacemos El último objeto Venga 14, 5, 4 Mantenemos el destello Y tenemos que curar En 40 Así que Perfecto Por ahí Yo el bufito rojo Ah vale No se salvo Finalmente Draken 50 Nos da tiempo A pushear esto Y rotar Creo Por ahí Pusheamos He sentido He sentido miedo Gente Vale Obligamos a mostrarse A Darius Por lo menos La cosa es que La oleada Se va a despushear Rápidamente Tampoco es que La hubiésemos Dejado pusheada Como tal Vale Pero creo que Pillar un alma Es realmente importante Cangrequillo Vale Uy La que liaste Es por pillar alma Pues nos acabas De regalar O sea El cangrejo Nos acabas De regalar alma Por hacer eso A ver si tienen visión Por aquí Vale Yo estoy amigo Yo estoy Vale Tiramos Sulti Desde lejos Vamos pokeando Casante no está Casante Se ha ido Se ha ido a base De verdad Nos hemos metido En medio todo el mundo Nosotros Lo hemos jugado Realmente mal En cuanto a posicionamiento Vale Tenía ambición ahí Supongo ¿No? O me ha visto Si conseguía llevarme Una kill Era genial Me podría haber Simplemente ido Pero he querido Jugarlo agresivo Gente Me calenté mucho Lo que no entiendo Es por qué Casante se ha ido Tío Cuando Skarner Ha pingueado Que iba a lucharlo No he entendido Que ha pasado ahí Ahora va a caer Pues teníamos Una super oportunidad Y encima Se quiere rendir Yo de verdad Que esta gente Teníamos una super oportunidad De llevarnos 100% La El alma Del drag Que nos habíamos Hecho una buena cazadita Nosotros tres Encima de Diego Pero ha volado La gente Y yo me he metido En medio De todo el mundo Para llevarme a daeus Porque digo Como se cure Ahí en medio Vamos a tener Un grandísimo problema Me he tirado con la En medio De todo el mundo He comido mucho daño Es cierto que he podido Salir rápido Pero ya perdí La mitad de la vida Así que liada Liada por ahí Vale Hay Heimerdingar Que puja un poco A lo loco Y esto pues Lo va a llevar A tener un problemita Y el problemita Se va a hacer grande Porque el Nashor Está vivo No tenemos TP Por parte de Cassante Ahora mismo Y si ven a Skarner En bot Pues claramente Van a ir para allá Cuidado flecha de Ashe Que me puede caer En la cabeza Stop Si O sea Meterse aquí Sin visión La verdad que Que es meterse Un poco profundo Un poco Heimer dice que no Pero Es peligroso Cuanto menos Hacer ese tipo De movimientos Creo yo Vale Nos dio la flecha A a nosotros Así que mira Ni tan mal Y volvemos a rotar Para Myth Volvemos a rotar Para Myth No deberían Petar torreta Ni mucho menos Nos lo vamos a jugar Un poco por acá Deberíamos ver Con los wards Si hay gente Relativamente cerca Vamos a respetar Aunque está 3 Está todo el mundo cerca Vale Nice Visión Queremos más visión Por ahí un poquito Vamos a ver si 3 puede ir Un buen ganchito Justito Justito estuvo Vamos a respetar Tampoco hay que volverse locos Ahora un error Ahora Puede ser letal No tenemos summoners Así que toca Calmarse un poco Obviamente Si vemos Oportunidad Vamos para adelante A lo loco Pero lo he dicho Vale Vale Pues nos fuimos Arriba No me esperaba Que Darius Estudiese nuestro Lobos La verdad Debería ser Kill por lo menos 1 por 2 Y esto se podría defender Bueno Justamente he dicho Que no me podía calentar Me calenté Un poquitín Y me apareció Con Darius De nuestros Lobos My bad Supongo Estaba puxando Otra Así que No tenía que oler Se comieron La ulti de Galio Y esto que es trágico Vale pues Gran error Gran error Yo me metí Donde no me llamaban El equipo pues Ha hecho un poco Lo mismo también Y aquí se nos está Yendo la partidita Hemos caído Muchas veces Seguimos siendo El segundo Que menos veces Ha caído Por parte del equipo Cosa preocupante Habiendo caído 7 veces Pero bueno 9, 8, 11 Está haciendo una partida Muy alocada En general Vale Recuperaremos Summoners Para la siguiente Teamfight Ay que pena Vale La siguiente Pelea Nos la tenemos Que marcar Gente Sea como sea Esto no puede Quedar así Vale Nice Pingan Nashor No se yo TP bot Creo que no Hacía falta Este TP Llegaba a todo el mundo Y creo que lo vamos A necesitar más Para el Nashor Así que veremos Que tal sale Creo que así Un poco de desperdicio Vale Buffito rojo Antes de que nos lo quiten Que también nos vendrá De perlas Esto por aquí Perfecto Lo compartimos Con nuestro equipo Vale 210 minions 190 Que lleva Nuestra rival En la posición De carry Por ahí Por ahí que está Darius y Ashe Perfecto Despucheamos la midlane Generamos algo de presión Heimer que está Pusheando Junto con Casante No entiendo muy bien Que haya dos en bot Porque les podemos regalar Un Nashor Si quieren Por suerte Diego también ha hecho lo mismo Y se ha ido para bot Pero bueno Todo esto Todo esto está Está siendo peligroso Al igual que está Siendo peligroso Meterse un poco Por aquí Vale Flecha de Ashe Respetamos Va con el Exil ¿Verdad Darius? Ostras Va a meter unos golpes Ahora mismo Y este va de boca Es que Es que de verdad Vamos a meter Repropiar con nuestra Ulti desde lejos Vale Esto por aquí Vale Esto por aquí Vale Ni tan mal Nos hemos hecho a Darius Nos hemos hecho a Diego Sobre todo creo que El ejecutar a Darius Era importante Porque se había curado Y si no nos lo hacíamos Pues íbamos a tener un problemita Ok Debería estar bien No debería venir nadie Creo Y esto Que debería ser alma Cierto Vale La liaste esa amiga Perfecto Vale Ni tan mal Habría que ir al dragón No sé por qué Casante nos está defendiendo Mid O sea What Cuidado con esto Por favor Y vamos a intentar Hacernos esto Tan solo tienen vivo A Samira Tan solo tienen vivo Al carry Yo creo que lo deberíamos Empezar Y vale Ahora lo hemos jugado Un poquito más clean Un poquito mejor 1877 Que nos colocamos No tiene aplastar Vamos a confiar En que no haga una locura Su carry Y nos llevamos alma Muy importante Muy importante esto Perfecto Tenemos guardián ángel No sé yo si pillarlo Porque quiero que guardián ángel Si nos revienta a Darius Nos va a reventar dos veces Entonces no sé yo Si nos será muy worth Pero bueno Un poquito de armor A lo mejor A lo mejor incluso El arco escudo inmortal Con el escudito Nos daba Más supervivencia Veremos 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 Ok va Cuando tenemos El destello Los summoners Brillamos muchísimo más En las cifras Ahora mismo Con calma Un poquito de visión Por ahí Ostras Vale No puedo pasar Como si nada Vale A ver Kill por aquí Vale Kill por ahí Estamos comiendo mucho daño Los picuchillos Los picuchillos Los picuchillos Que casi me revientan Doble kill Para nosotros Para nosotros Paramos esa amenaza Del Nashor Ok Vamos a respetarlo Vamos a respetarlo La flecha de Ashe Nos la lió Me puso un ward Para no poder pillar La interna La verdad que lo hicieron bien Esto que debería estar Bien para nosotros Perfecto Nos llevamos también asistencia Algo es algo Ok Pues ni tan mal Ni tan mal Otra asistencia Que nos llevamos Vale Guardia del Angel Que va a tener un montón De cooldown Nos falta un poquitín De oro Para poder pillar Otro objeto De mientras Vale Heimerdinga Que cae uno para uno Esto no debería ocurrir Creo Pero ha ocurrido Se ha quedado muy poquito Lamentablemente Un golpe básico Literal Vale Tenemos que curar En 70 segundacos Otra vez TP a bot Que no entiendo para nada Más que nada Porque está el Nashor Amigo Va a obligar a que vaya alguien Pero no creo que haga nada En plan Petar la torreta Los minions están por detrás Obviamente les va a dar tiempo A venir Viego de hecho está en el bufo rojo Ahí está Así que A ver este TP De que le sirve Podríamos forzar nosotros El Nashor súper rápido Con el tiempo que está haciendo La cosa es que aún estamos en más Entonces es un poco difícil Y este TP Pues que ha sido Una auténtica basura Como Como intuíamos En fin Me ha hecho gracia En el comentario Sí, sí, sí Yo me piro Lo sé amigo Lo sé Vale Se están haciendo un Nashor Nuestro jungla Que está en el Gromp Así que tenemos un problema Muy muy grande Y esto que debería ser Claramente Lo robé Lo robé Lo robé Nashor para nosotros Gente, let's go No me lo esperaba La verdad Pensaba que lo iba a smitear Y ya está Pero bueno gente Eso se merece Un tremendo like Si os llegáis a ese punto del vídeo Y os ha sorprendido esto Tanto como a mí Ahí está Pues ahora nos vamos A cambiar el lead En 180 segundos A ver Yo creo que Podemos aprovechar esto Incluso el yuntal También Los critiquines Dejar sangrado 100% Yuntal también Ahora Llamaba la atención Mucho Bueno Vamos a ello Ahora mismo Están muy tilteados Con viejo Es cierto que está Teniendo una mala partida Se le nota que no Está Muy confiado Seguramente Y le ha pasado factura Esto por aquí Perfecto Nos vamos curando Cuadito con Darius Que le hemos visto Vale Que no nos dé Hostia Vale Ulti por aquí Le da igual todo Nos hemos expuesto demasiado Por petar la torreta Así que totalmente Maybath A poquito más que añadir Pueden acabar No deberían Somos tres Gastó ulti ashe Gastó ulti Darius Gastó fantasmal Darius También Vamos a pingar Estas cositas Y ulti galio Vale Me han gastado Tres definitivas Mínimo Me han gastado summoners Yo creo que deberían Ser capaces de defender Y más teniendo un Nashor ¿No? Vale Lo están luchando Más de lo que me gustaría Pero está saliendo decente Así que nice Es cierto que estaban Tocadetes Oye pues perfecto gente No esperaba que fuese Tan sencillo Vale Hemos recuperado el destello Para el siguiente Teamfighter Importante Porque se está viendo Que sin el destello La estamos liando un poquito Vale Esto por acá Ashe y Diego Que son los únicos Que quedan en pie Son los que menos miedo Me dan para hacer cositas Diego está completamente desesperado Por pillar un reset Con su pasiva Y no le está saliendo Vale Elder en menos de un minuto Si nos lo hacemos Volamos a todo el mundo Estamos Aniquilados Y podríamos prácticamente acabar Yo creo La cosa es que Creo que aseguraremos Inhibidor Que es lo más safe También el de bot Incluso para tener un par Venimos por aquí Nice Y perfecto Y también algo Que no hemos comentado mucho Es el tirar la E Y seguir pegando ahí al tope Para tener menos cooldown En lo que viene a ser nuestro Nos mató con el executioner En nuestra E Que trágico ha sido esto Que lamentable Pues nada Hemos encadenado dos jugadas Muy malas para nosotros La verdad 20, 10, 10 Que score es este Hacía años que no tenía un score tan random En fin Mario Badger Nada a ver No ha sido culpa Tampoco suya De hecho Se ha jugado un poco mal En general Y lo he dicho Nosotros pues Hemos tenido la mala fortuna El critiquín Que con el executioner Pues ha sido suficiente Para que nos reventase ¿No? Score es muy random Todo el mundo lleva un score De risa De risa De risa Vale a ver Por suerte No deberían No deberían Poder hacer gran cosa Ellos ahora Tienen que defender A eso me refiero Ok Por favor Que no caiga nadie Vale listo Vámonos Vámonos Vigamos el portal Hextech Para llegar antes Sale su buffo rojo Entiendo que se lo van a querer hacer Esto por aquí Lo he dicho Utilizar la E Y luego con los golpes básicos De la pasión Bajando el cooldown también Vale Lo podemos iniciar Más que nada Porque no tiene un jungler Aún Está saliendo de base Así que a ver Salvo tragedia Nos lo deberíamos hacer Que lo pueden robar Al igual que yo robé El Nashor Que Merdinger Se va para top Ok Está llegando Darius Por arriba Perfecto Y ahora mismo Que reviento Reviento y mucho Visión por favor Ayudamos a nuestro compa Esto debería ser Kill para nosotros Ahí estamos Asistencia más kill 21, 10, 11 Y esto que ya Creo que es que no van a poder Defenderlo Realmente ellos Vale Perfecto 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 Ahí estamos Vamos limpiando Y GG Siendo uno menos Ahora mismo Pues que hemos limpiado La jugada Y el equipo rival Así que nada Espero que os haya molado La partita Si es así ya sabéis Dejad un tremendo like Una suscripción Háganse miembros Y nos vemos prontito Con más Hemos caído muchas veces Tendremos que haber caído menos Pero igualmente Creo que ha sido una partida Divertida Entretenida Con un montón de kills Y eso es lo importante también Para ver el potencial Del daño al campeón Y demás Chao Chao Gracias por ver el video